Hoy estamos en la casa de una querida amiga nuestra, una super mega masterchef, bueno, que cocina de maravilla. Ya no lo ha demostrado en varias ocasiones, además que le encanta, lo vive. Y bueno, con todo su cariño hoy ha preparado un menú especial de Navidad. Ella es de Marruecos y ahí la Navidad se celebra de otra manera, diferente. Pero sí que ellos tienen también la llegada del profeta, nosotros de Jesús y ellos de su profeta. Por eso también se celebra y se hace comidas especiales para reunir a la familia y a los amigos. Pues hoy estamos aquí para celebrarlo con una exquisita comida que ya me ha elaborado con todo su cariño y amor. Bueno, vamos a ver qué comida especial ha preparado para este día. Bueno, Fátima, buenos días o buenos mediodía, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ya nos quedamos de verdad impresionadísimos por esa comida que preparaste del cuscú, bueno, de la gastronomía en general, que es muy amplia y muy trabajada, muy elaborada, muy condimentada. O sea, que esto no es un trabajo de ala, no, no, necesita muchas horas y a veces un día antes o dos días, ¿no? Sí, sí, que la cocina marroquí normalmente es muy elaborada porque necesitamos muchos ingredientes y para que los platos salgan bien requieren mucho tiempo porque se hace un fuego un poco lento y para que los sabores se funcionan mucho. Bueno, aquí hemos celebrado, bueno, el día de Navidad, que se hace una comida especial con la familia. ¿Vosotros también tenéis una fiesta especial para ese día, que es la llegada del profeta? Sí, coincidió este año que vosotros celebráis la Navidad, el nacimiento de Jesús, pero nosotros hemos celebrado el nacimiento de nuestro profeta, Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Y por eso nosotros hacemos una como mini fiesta, la celebramos, hacemos una cena o una comida. Entonces yo he querido hacer una comida y eso es lo que he preparado hoy. Bueno, pues dime, ¿qué consiste? ¿Qué has preparado? Bueno, he preparado una carne con ceruela caramelizada y almendras, también una ensalada royal, que es muchas ensaladitas, muchas verduritas y arroz típico que se pone en el centro. Lleva de todo, yo creo que esta ensalada lleva de todo, zanahorita, pepino, tomatito, gambitas, bueno, que completa, ¿no? Sí, y también he hecho pan, porque nosotros comemos con pan y vosotros con... Bueno, bueno, que está calentito, que lo he tocado yo y está recién hecho y calentito, calentito. Pero es tradición este tipo de comida y la es tradicional también muestra. Sí, es una tradición que en mi casa y en todas las casas marroquíes y árabes, que es típico que celebramos el nacimiento de nuestro profeta y hacemos comida o cena, es típico. Normalmente hacen cuscús o hacen un plato típico que se llama cefa con pollo y yo he querido hacer ternera con ceruela. Bueno, suena todo maravilloso. Ahora ya veremos cuándo se emplate, cómo va, por estas almendritas también, ¿no? Que las has tostado aquí, estas almendritas. Sí, todo aquí, además esas almendras las han mandado desde Marruecos. O sea, que son marroquíes. Sí, sí, las ceruelas. Y las ciruelas ahí. Que huele de marroquilla, eso sí que no podemos transmitir. Es ese olor, no ese aroma, porque desprende todo un aroma desde la calle que veníamos. Yo creo que hemos llegado hasta aquí, hasta mi hija, por el olfato. Sí, porque utilizamos muchas especies y muchos fundamentos que dan ese olor que me recuerda mucho a mi país. Bueno, aquí ya, como estamos aquí, pues ya mismo dentro de unos días ya tenemos este año nuevo. Estrenamos para aquí nosotros el 2016, que para vosotros también son otra fecha, ¿no? El cambio de año. Pero bueno, me imagino que tú como estás aquí, ¿no? También tendrás tu deseo, tu propósito para el 2016, ¿no, Fátima? Yo deseo paz en el mundo árabe y que tengáis mucha suerte en la vida y ya está. Pues estupendo, Fátima, que también tengáis felices fiestas, feliz entrada de año y que se cumpla su deseo de que haya paz y no haya guerra, que sí, que realmente es terrible. Así que, bueno, vamos a celebrar este día con los amigos, estamos entre amigos y vamos a degustar esta convida. Muchísimas gracias, Fátima. A vosotros vamos a emplatar y a ver, a probar. A vosotros vamos a emplatar.